hoy vengo con este vídeo de esta cosita que es un sistema de refrigeración así de pequeñito se llama arctic air ultra este se supone que te va a aventar el aire frío fresco y pues vamos a estarlo abriendo a ver qué tal dice que tiene tres controles bajo mediano alto tiene una pequeña luz esta cosita aquí de aquí humedifica refresca y purifica el aire lo que incluye es el cosito este el filtro el adaptador y una guía de instrucciones y dice que esto puede estar en funcionamiento hasta arriba de 10 horas por rellenada por acá viene así como pueden ver es pequeñito dice que lo puedes poner en la sala en la cocina en las recámaras en la oficina en el baño en el sótano el sistema consiste en que el aire caliente que entra por detrás de este producto va a pasar por el filtro que este filtro es algo interesante y va a salir fresco también aquí dice que es eco friendly o sea que es como amigable pues con nuestro hermoso planeta vamos a abrirlo viene así esta es la tenacita que trae y por aquí trae para abrir así es como viene viene que esto que dice para y lee por favor esto dice que no lo regresas a la tienda nosotros podemos ayudar si su producto no funciona o si tienes alguna pregunta aquí te da el sitio web donde puedes llamar y donde puedes enviar correo electrónico una guía rápida que dice conecta tu tanque rellena tu tanque con agua usando un pichel o una jarra abre las ventanillas y prende y disfruta para mejores resultados voltea la tarjetita y aquí este es el que les digo que el filtro es algo interesante chicas este filtro ustedes lo tienen que poner en el congelador primeramente dice que lo tienes que super mojar de agua tiene que quedar mega empapado de agua pero bien bien mojado porque esta situación la vamos a poner a máxima congelación si chicas la vamos a llevar al congelador y vamos a esperar que este filtro se hiper congel y es que se haga como hielito después vamos a llenar nuestro aire acondicionado con agua si tiene una superficie donde vas a echar el agua con una jarrita después pues lo vas a prender al nivel que tú quieras y ya para limpiar pues lo puedes meter en la disjuachera y listo ok bueno estas son las instrucciones mega rapiditas que son bien entendibles no es como que bueno también vienen con esta guía de instrucciones por aquí que prácticamente te dice lo mismo pero te dice como limpiarlo por acá nos llega el cable este cable ya estoy hablando como yucateca este cable blanquito chiquito trae esta conexión de aquí por acá viene la caja que viene protegiendo nuestro producto y aquí viene don aire acondicionado y pues acá como pueden ver ya no trae ni guas aquí es donde viene el rey de este video bueno viene en esta bolsita arduamente protegida trae este tapecito que es el que cubre esta tapita de aquí que esta tapita es donde le vamos a echar el agua maratónica esto trae una línea por aquí trae una línea que dice máximo que quiere decir que hasta ahí lo vas a llenar esto viene así estas cositas se le quitan porque esto lo vamos a abrir por aquí es donde nos va a salir nuestro aire ahí como pueden ver ahí se alcanza a ver el filtro por acá pues nos habla de las mismas instrucciones rápidas que mencioné al principio por acá arriba tenemos la lucecita el ventilador que te da los niveles por aquí del 1 al 3 por acá atrás tenemos por donde va a entrar nuestro aire caliente el normal con el que bebe más y va a salir por acá fresco bueno vamos a abrir esta situación ok chicas bueno como esto se va a conectar es que vamos a conectar este cosito este cablecito en esta parte de aquí así meramente y pues ahí nos queda ya conectada la situación les enseño el filtro magnífico vamos a enseñarle el filtro que trae este es el filtro que tu vas a mega mojar y a congelar como puedes ver son como cositas como tipo trapo algodón no se que rayo sea esto pero pues esto es lo que vas a mojar pero mojar meramente lo metes en un traste deja que esto se moje super mega bien y lo vas a volver a poner así esta parte de aquí te dice que esto va hacia arriba aquí está y lo vas a meter y aquí le vas a poner pues el agua y ya nomás lo vas a prender ahorita les voy a enseñar como se ve bueno les diré no es como que sea lo más hiper frío que tú vas a sentir cuando prendes esto pero es prácticamente como un ventilador un ventilador si tú lo prendes y está mega caliente te sale el aire igual de caliente solo que con más poder pero con esto te sale el aire un poco más fresco pero prácticamente es un ventilador no te va a aventar el mega aire frío si es lo que esperas el precio se los voy a dejar por aquí no es como que vas a sentir el mega aire del aire acondicionado como típicamente se siente que se siente super mega frío no pero si vas a dormir fresquita sin pasar frío eso es lo que les puedo decir porque anoche nosotros los probamos lo probamos desde nosotros y pues si dormimos muy a gusto a comparación que si prendemos el ventilador y pues el ventilador prácticamente nos avienta el aire más rápido caliente más rápido y este no este se siente un poquito más fresquito a lo recomiendo si lo recomiendo si tú eres de las personas que cuando prende el clima empiezas como que con rasposito de garganta te empieza a doler los huesitos porque a mí yo soy una de las personas de las que me pasa empiezo a prender el aire acondicionado y empiezo a sentir cosas en la garganta muy extrañas o en mi cuerpo pues de lo frío y me gustó por esa razón otra cosa pues que también me gustó que purifica pues el aire que estamos respirando aquí y pues como ahorita está la situación creo que viene muy muy bien purificar nuestro aire y si chicas les muestro ahorita como se ve esta situación ya conectada y ya se los dejo a su criterio si lo quieren probar o no el precio como les dije le pongo por aquí pero más o menos tiene un precio de 40 y algo de dólares ya con taxis ok ahí está ya mega mojado esto se siente mega pesado vamos a congelarlo ahí se va a congelar junto a mi helado vamos a esperar que esto se congela ok ya pasadas algunas horas junto con mi helado esto está congelado y vamos a ponerlo en el aire acondicionado y yo ya lo tengo aquí situado y acomodado vamos a conectarlo y vamos a abrir la situación lo vamos a poner miren aquí dice esta parte de patas para arriba la vamos a llenar aquí de water y a esta roña le tienes que poner agua de estelada ahí se le ve el máximo de que hasta ahí tienes que llenarlo le ponemos un poquito lo voy a echar un poquito más ahí está máximo nivel le cerramos y le prenderé ello aquí le prendemos ahí está nivel 3 y es un poco ruedajoso este sistema de imprimiento ahí pueden ver ahí pueden ver cómo sale a lo mecha de lo helado y se siente mega fresco se siente rico está fresco pero no es un helado que te va a congelar que te va a hacer sentir que te va a alargar no se siente rico al principio es cuando se ve así después ya eso se va yendo y es bueno porque pues se va descongelando y ya lo puedes tú le puedes abrir aquí ahí se va a ver más el fuego pelumito y le puedes acomodar para donde quieres que te dé aquí le bajas el nivel ahí le vas bajando hasta que lo apagas lo vuelves a prender no quieres luz pues le bajas la luz o le apagas la luz bueno chicas espero que esta pequeña reseña les haya gustado otra cosita es normal que en las ventilas se vea un poquito de agüita es completamente normal ya que pues el hielo se está derritiendo y es normal las instrucciones de limpieza pues vienen en las instrucciones no es nada difícil solo la metes a la disguachera y lee esto pero si espero que este video les haya gustado nos vemos para la siguiente y recuerden que se pueden suscribir a este canal que se llama Giovanni J y si eres nueva por aquí pues adelante suscríbete y también te invito a que me sigas por las redes sociales que por allá te notifico cuando subo videos si es que a youtube se le apaga la campanita y no me notifica que se ve el video pues por allá yo te aviso en todas me encuentras como Giovanni J y te la dejo por aquí para que vayas y me sigas por allá nos vemos chicas que tengan un lindo y hermoso día hasta luego bye